El IBEX termina una semana convulsa en la que ha conseguido subir un 0,6% y eso que este viernes ha caído un 0,11% hasta los 9.329 puntos. Los inversores han estado muy pendientes durante las últimas cinco sesiones de lo que acontece respecto al Brexit y aún mantienen la cautela a la espera de ver si este sábado el Parlamento británico aprueba el acuerdo de salida alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea. También han estado muy pendientes de la guerra comercial, no ya solo la que mantienen Estados Unidos y China, sino el nuevo conflicto que ha abierto el país norteamericano con la Unión Europea. Este viernes han entrado en vigor los nuevos aranceles a productos de la Eurozona y el organismo comunitario ya ha señalado que está preparado para responder. En el ámbito empresarial, la compañía más afectada del IBEX 35 ha sido C Automotive que ha perdido un 4,5% lastrada por el desplome del 11% que ha sufrido Renault tras anunciar un profit warning. Otro de los más afectados ha sido Meliá, aunque en su caso ha sido por los incidentes que están sucediendo en Cataluña. Por un lado, se han cancelado muchas de las reservas y por otro, las embajadas de los países más importantes del mundo han recomendado a sus ciudadanos que no acudan a Barcelona. Por último, en el mercado de materias primas, el barril de Bren cae y se paga 59 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com